Mi querido Ronnie, pues estos cuates millenial me enloquecen con su magia, con su brillantez, con su facilidad de ver la vida, con su practicidad, con su no arraigo, con su posibilidad de evolucionar mucho más rápido de lo que yo, o tú que eres más chico que yo, no mucho, pero o tu papá que conocí muy bien, ¿cómo han cambiado y cómo evolucionan? Pero son nómadas, ¿verdad? Claro, ¿qué tal? Le di un saludo al auditorio. Y sí, en efecto, en Goldfair tratábamos siempre de buscar qué tendencias había a nivel global y local también, y nos dábamos cuenta que había evoluciones, pero no tan frecuentes y tan grandes como las generaciones de ahora. Efectivamente, hoy hay un nuevo término que se llama los nómadas globales, y primero que nada vamos a definir lo que es un nómada global. De hecho, es una persona que vive en movimiento y tiene un estilo de vida internacional y adaptable. Efectivamente, como dices, buscan desarraigarse de un lugar geográfico en particular. Y yo creo que si vemos el pasado, tampoco esto es nuevo, digo, viene desde las tribus que per se eran nómadas. Y luego vivimos tal vez una época donde los backpackers eran muy comunes, ¿no? Y a lo mejor todos ojerosos, cansados, no se bañaban en días. Y además no tenían... Eso se les llamaba hippies cuando yo era niño. Sí, ningún... Ni un centavo en su bolsa y vivían felices. No es correcto. Pues bueno, esto ha evolucionado, primero, por algo que lo detonó realmente son dos factores. El primero es la accesibilidad y facilidad para viajar. O sea, por aire, por mar, por tierra. Hoy más que nunca, pues es más barato y más fácil viajar y moverse. Y segundo, evidentemente, la tecnología enfocada en la movilidad. O sea, desde un internet hasta todos los dispositivos que se conecten a internet, pues estén donde estén, al final del día van a poder conectarse a la red. ¿Quién es, en realidad, el nómada global? Efectivamente, es una nueva generación de jóvenes, en su mayoría millennials, que ya no están tan jóvenes. De hecho, el término proviene de que cumplieron la mayoría de edad en el milenio. Esto, más o menos... Es decir, en el 2000. Es correcto, hace 18 años. Ya están muchos de ellos graduados, evidentemente trabajando, son jóvenes profesionistas y los podríamos poner así, ¿no? No, no, son más años. Sí, digo, es un rango. Pero lo interesante es que ahí ya no dividen la línea entre el trabajo y los viajes. De alguna manera, ellos se escriben a sí mismos como flexibles e internacionales. Les puedo dar algunas frases. Algunos dicen, mi generación busca una vida libre, o a diferencia de la generación de mis papás. Yo busco la libertad de poder trabajar mientras haya Wi-Fi totalmente móvil y remoto. Yo también. Yo creo que soy millennial, o doble millennial. Y es curioso, porque se calcula que estos nómadas globales ya están cerca del millón de personas. Y si vemos un perfil, la mayoría está en los 30. O sea, 6 de cada 10 tiene más o menos entre 30 y 39. Un 20% también ya casi se acerca al 40, 45. Ligeramente más son hombres. 64% de los nómadas globales son hombres, aunque año con año hay más mujeres. Y bueno, 45% nos dice que su situación es de que está libre y no tiene ninguna relación estable, ¿no? Entonces eso les permitirá viajar. Ahora, lo curioso es que viendo este estudio vemos cuántos países visitan por año. El nómada global no es una persona que tenga un teléfono y pueda, a lo mejor, una laptop, una computadora trabajar fuera, sino que van de 5 a 10 países por año en estancias promedio entre 1 a 3 meses por país. Cuando yo, por ejemplo... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿1 a 3 meses? 1 a 3 meses y se van moviendo. ¿Y van trabajando de meseros o...? Ahí les va. Algo es bien interesante. ¿Cuáles son las ocupaciones, digamos, en orden de importancia para este estilo de vida? La primera es gente que trabaja en la industria IT. Por ejemplo, un programador. Si se dedica a alguien a hacer marketing en web o desde los community managers, definitivamente ese tipo de trabajos permiten estar donde sean. Sería la primera. La segunda es gente que escribe. Ahora está muy de moda evolucionar evidentemente desde escribir libros, pero ya más gente dedicada al periodismo o incluso a los blogs que tienen su propio blog y donde estén lo pueden nutrir, sea de viaje, sea de comida, sea de cualquier cosa. Y tercero, hay una comunidad muy grande de nómadas globales que se denominan como los artistas, desde diseñadores gráficos hasta un artista plástico, ¿no? Que pueda hacer su trabajo, esté donde esté y se inspira de estas experiencias. Algo curioso es que están por todo el mundo. Tampoco hay regiones particulares o específicas. Un ejemplo es que si ahora es el mundial, pues pueden estar en eventos como en el mundial en Rusia o en el país recorriéndolo, pues en esta coyuntura que se ve en algún evento. ¿Qué es interesante? Que más que dinero y posesiones, lo que se les pregunto es qué les da esto, ¿no? Lo primero son coleccionar experiencias, ¿no? Es el argumento más importante. La experiencia que vivieron los milenios o quienes son nómadas globales dicen que lo van a capitalizar. Segundo, trabajar en su felicidad. Hacer algo que los haga felices. Y tercero, buscan su bienestar. Por ende, en una encuesta resultó ser que 83% señala que es feliz y está satisfecho con este estilo de vida. Datos reveladores. Casi la mitad de los nómadas globales tiene un ingreso entre mil a tres mil dólares mensuales y es suficiente para tener la vida que ellos están buscando. Que no quieren coche, que sí quieren un celular, pero casi no usan la telefonía más que la telefonía por internet, IP. Tienen unas cuantas prendas. Podrían vivir en un food truck o uno de esos camioncitos, pues, ¿no? Que vas jalando. Sí. De hecho, ellos dicen que su estilo de vida no es más caro como muchos creerían. O sea, es hasta más barato vivir así que vivir arraigado, comprando, pagando una casa, pagando el financiamiento de un auto. Sino que ellos básicamente lo que dicen es que es mucho más enriquecedor. ¿Y piensan en el futuro? No. Hay un... O sea, cuando se les preguntó hacia el futuro, no hay claro qué van a hacer en el futuro. O sea, ellos viven el hoy y el ahora. Pero lo que sí piensan o dicen es que estas experiencias se van a poder capitalizar en su futuro.